Luego de que el pasado de 4 de enero las autoridades de salud de Baja California clausuraran una bodega que servía de albergue para los migrantes en Tijuana, al menos 140 centroamericanos se niegan a irse porque el lugar que les propone Lowe's aleja de la frontera. De acuerdo con Radio Fórmula, el personal de Servicio de Salud Pública del estado de Baja California en colaboración con agentes de la Policía Federal inhabilitó el albergue con el argumento de que no hay agua ni luz por lo cual no cuenta con las condiciones para seguir alojando migrantes. Senadores de California visitan a miembros de la caravana migrante en Tijuana, Baja California, quieren apoyar la atención para los migrantes centroamericanos. El pasado viernes la policía le dijo a los migrantes que tenían que abandonar el lugar a las 12 del día. Sin embargo, permanecieron en el albergue contra viento y marea, y continuaron recibiendo comida, por lo que los agentes los intentaron convencer de que se cambiaran al albergue del Barretal. En compañía de grupos de activistas de Estados Unidos los migrantes aclararon que el dueño del lugar les permitió permanecer ahí hasta el próximo 24 de enero. Gerard Frank Lines, migrante hondureño y encargado de la bodega, aseguró que la Policía Federal que lo resguarda es aportado a la altura, pero detalló que se querían retirar a un lugar donde se encuentren sin agentes. ¿Vendrán a México más migrantes? De acuerdo con El Sol de Toluca, Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, informó que una nueva caravana migrante intentará llegar a México, precisó que viene de Honduras y que está convocada a salir de San Pedro Sula el próximo 15 de enero. Página por delante Página por delante Comentarios Powered by Facebook Comments 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 Comentarios Powered by Facebook Comentarios Powered by Facebook Comments